Orando con la Palabra Dios Padre te damos gracias por este día especialmente quiero agradecerte por la vida de San Pablo porque a través de él tú nos has enseñado el significado más profundo de la misericordia tú has tenido misericordia de este hombre que en un principio fue un perseguidor de la iglesia como lo narra San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que San Pablo perseguía a la iglesia y no solamente perseguía a la iglesia el libro de los Hechos de los Apóstoles enfatiza diciendo que Pablo aprobó la muerte de Esteban en el capítulo 7 versículo 57 dice mientras le apedreaban Esteban hacía esta invocación Señor Jesús recibe mi espíritu después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz Señor no le tengas en cuenta este pecado y diciendo esto murió ojo lo que dice el texto Saulo aprobaba su muerte es decir Pablo es un hombre fanático, violento en el capítulo 8 versículo 3 dice entraba a las casas se llevaba por la fuerza los hombres y mujeres y los metía en la cárcel ahora esta persona tan violenta tan fanática tiene una experiencia con el Señor porque dice la palabra otra vez siguiendo Hechos 9.3 que lo envolvió una luz en estos días en la Eucaristía la Eucaristía del domingo dije que esa luz vino desde el corazón de Pablo porque el mismo Pablo en la segunda carta de los Corintios dice que aquel que hizo aquel que dijo hágase la luz es el mismo que hace brillar la luz en nuestros corazones me encanta esa frase porque me llena de esperanza me llena de mucha esperanza para poder nosotros para poder nosotros salir adelante porque si nosotros no tenemos un ejemplo así del derroche de misericordia de Dios no vamos a motivarnos cuando Pablo escribe la carta a Timoteo él reconoce él dice yo que fui un un blasfemo yo que fui un perseguidor pero Dios tuvo misericordia de mí eso me parece tan tan hermoso porque él nos está diciendo que él conoce precisamente ese amor de Dios y eso la caída de Pablo no es más que un tocar fondo en su vida por lo tanto nosotros debemos hoy agradecerle al Señor por la vida de San Pablo y porque a través de él nos está llamando precisamente a la conversión que Dios nos bendiga y nos llene de su presencia Amén orando con la palabra orando con la palabra orando con la palabra que no que no ¡Suscríbete al canal!